Música Si te quieres te bendí Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano nuevo yo Te levantan de rodillas Y los amigos caprichosos Te llevan para las villas O la montaña del oso Luego la quieres en un barco O a la playa de la semilla La fiesta de pancillo Y con la bomba de un charro Música Si te quieres te bendí En encanto con primor Música Solo tienes que vivir Música Pero todo esto parece un sueño Música Si lo gozas con prevención Música 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 Pero que es lo que vamos a hacer Música Oye allí tú vas a gozar Música Viendo a las manos Música Ay la casa se ha puesto dura Música Pero se puede gozar Música Solamente en Nueva York En Nueva York Con verano en Nueva York Ahí no va Música 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 Gracias por ver el video.